¿En qué se parece un ginecólogo a un repartidor de pizza? No sé. Es que los dos la pueden oler, pero no se la pueden comer. Quiero comunicarte que fuiste adoptado. Quiero conocer a mis padres biológicos de inmediato. Quiero saber quiénes son. No me has entendido. Fuiste adoptado ahorita. Anda a buscar tu ropa y tus pertenencias que te vienen a buscar. A ver, ¿dónde está ese niño de papá? ¿Dónde está ese bebé de papá? ¿Dónde está? Disculpa, papá, pero ya yo tengo 40 años. No es necesario que me trates así. No quiero eso. Entonces, anda a trabajar. Sal de la casa. Aquí está tu bebé de papá. Aquí está tu bebé de papá. Patrón, patrón, patrón. Por favor, un segundo, patrón. Quiero hacerle una pregunta, patrón. A ver, dime, José, ¿en qué te puedo ayudar? Patrón, es que yo quiero casarme con su hija. ¿Tú te quieres casar con mi hija de 18 años? Que estudia medicina y además es modelo. Sí, patrón. Patrón, qué situación tan peculiar. Para eso mismo, patrón, para eso mismo la quiero. Mi amor, ¿cuándo nos vamos a casar? Mi amor, pasarán 3.000 años y seguiré queriéndote con toda mi alma y mi corazón. Patrón, ¿y tú qué piensas? 3.000 años, que somos dinosaurios. Nos vamos a casar ya. Buenas tardes, niños. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mostrar unas figuras y ustedes me dicen a qué reino pertenecen o dónde viven estos animales. A ver, ¿dónde vive este animal? Maestro, yo sé, yo sé. Ese animal vive en el mar. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente animal. ¿Este animal dónde vive? Maestro, maestro, yo sé, yo sé. Ese animal vive en la selva. Muy bien. Ahora vamos con este otro animalito. ¿Dónde vive este animalito, Carlita? Maestro, ese animalito vive en la estufa. Chistes de vacas. ¿Qué es más viejo? ¿Un dinosaurio o una vaca? No sé, la vaca, porque está en blanco y negro. Ja, 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 ja. ¿Qué es invisible y huele a hierba? Tampoco sé. Un pedo de vaca. ¿Qué hace una vaca con la luz encendida? No sé. Leche light. Ja, 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 ja. No sé, ¡eh, ja, 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 ja!